Ya está disponible en este sitio de internet el artículo del Secretario General del Movimiento Antiochista Aquiles Córdoba Mora, que esta semana se titula Guerrero, atropello indígenas, una raya más antigua. Y en las noticias, taxistas de las organizaciones José María Morelos y Julián de los Reyes del municipio de Villa de Pozos, San Luis Potosí, han sido amenazados con la quema de sus unidades de transporte. Jesús Palencia Guevara y Florencio Rojas, dirigentes de las organizaciones de taxistas, acusaron que Tomás Gómez, dueño de una base de autos de alquiler llamada Centenario, abusó de la carencia de transporte público en esta comunidad y no permite que nadie más preste el servicio. Los líderes acusaron a Gómez de ser un líder que, por sus malas acciones, ha sido expulsado de varias organizaciones, como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, y que ahora que no tiene representatividad, quiere obtener beneficios mediante chantajes. Los taxistas declararon que aunque han pedido apoyo a la Secretaría de Transporte del Estado para que les haya permitido la prestación del servicio, esta no se les ha concedido. Sin embargo, dijeron, la dependencia se ha apoyado a Tomás Gómez, al que se le otorgaron seis concesiones, mismas que después vendieron. El antorchismo poblano cumplió ya siete meses sin plantor, en espera de que el Gobierno del Estado cumpla las demandas de miles de habitantes de diferentes municipios de la entidad. Cerca de 300 integrantes de Andorcha Popular llegaron este día hasta la sede del Ejecutivo Estatal, avisando que, ante la cerrazón gubernamental, pasarán a Navidad en ese lugar. Los antorchistas dijeron estar plantados por necesidad, porque carecen de servicios básicos como agua, luz, drenaje, pavimentaciones, caminos, hospitales y escuelas, necesidades que al Gobierno le corresponde atender. Remarcaron estar dispuestos a sacrificar estos días de fiesta, con tal de que el Gobierno de Mario Marín escuche y atienda las necesidades de miles de poblanos de escasos recursos económicos. Y en el Estado de México, Gloria Britónia, líder antorchista en el municipio de Texcoco, informó que otro nuevo desalojo ocurrió la madrugada de este domingo 13 de diciembre. Declaró que gente armada entró a la casa de la señora Rosa María Licecho Velázquez para desalojarla de manera violenta, por lo que dijo, el próximo miércoles, una comisión buscará hablar nuevamente con el secretario general de Gobierno, Luis Enrique Miranda Lava, ya que no ha cumplido con la solicitud de evitar este tipo de desalojos. Estableciendo su organización, lo único que quiere es evitar las agresiones en su contra, por parte de un grupo de militantes del PRD, que pretende invadir las viviendas en el fraccionamiento Paraíso 300, en el poblado de San Miguel Cuadrinchán. En la unidad habitacional de Paraíso 300, Antorcha Campesina busca por la vía legal la regularización de 118 viviendas, situación que atiende el Instituto Mexiquense de la Vivienda.